La playa va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entra Maradona, aporta el coche, por el giopano, gol, gol, gol. El chequeo se produce porque no se siente todo bien, sentía un poco de somnolencia. La información es de último momento, internaron a Diego Armando Maradona en una clínica de... Un millón de aversiones, pero la más fuerte, que fue después del partido, un rato después, era la muerte de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Aparece Diego en el día de sus 60 años. Cuesta decirlo porque es una imagen que a todos nos acompaña a lo largo de la historia. Murió Diego Armando Maradona. Y nos quedamos con esa imagen que está detrás de Maradona. Y me puse a llorar, nada más. Es llorar y llorar. Es Dios, no hay otra palabra para eso. Estoy destruido. No lo esperábamos. Y este es un modo de homenaje, de mostrarle a Diego que no se va a ir y que va a seguir vivo. En Villa Fiorito, lugar donde creció Maradona, se juntaron muchos vecinos espontáneamente para compartir sus vivencias y cantar por Diego. También varios intereses. ¡Gracias, Diego! ¡Qué momento es este! ¡Gracias! ¡Gracias!